¿Cómo estás? Porque recibiste bastante hoy. Y nada, bastante bien, así nomás el fútbol. A veces te pegan y a veces no, tenés suerte o no. Bueno, empezaron perdiendo, después lo dan vuelta, fue como más tranquilo cada vez que entraba en el otro arco, ¿no? Sí, bastante bien. Igual los jugadores siempre se quedan, nuestros jugadores siempre se quedan así. Siempre empezamos perdiendo, después nos montamos y después se van quedando. A veces no empatan o si no, a veces vamos ganando la suerte nomás. Bueno, Racing está en carrera, ¿no? Sí, bastante. Estaba para pelear, o sea, no para pelear, digamos, pero para sacar los nueve puntos que tenemos todavía para adelante. Bueno, ¿hay algo de dolor o no? No, bastante bien todavía. Felicitaciones, muy buena entrega hoy. Gracias, gracias. Bueno, Juan, alegre, facilitan las cosas los chicos hoy parece, ¿no? Sí, por ahí, o sea, por ahí empezamos medio frío el partido. Empezamos con 0-1 abajo y después hicimos rápido el 2-1. Bueno, por ahí una jugada rápida y después el gol que hice el Córderes. Lindo partido por ahí. Por ahí se nos fue un poco el segundo tiempo. Perdimos por ahí la pelotita y el físico, lo que usaba por ahí, se vino un poquito abajo. Pero lindo partido entre todos. Lindo espectáculo se vio afuera. Sobre todo hay que tener en cuenta que Racing tiene muchos chicos y que, bueno, saben tratar a la pelota. Y sí, eso es cierto. La verdad que juegan con los chicos estos y que juegan de la manera que están jugando. Juegan bien y tienen condiciones en la bursada. Y para mí es algo lindo jugar con ellos porque por ahí no soy un gran jugador, pero trato de aportar lo poco que sé con los pibes. Bueno, ¿está bien esta diferencia que logró Racing hoy en el marcador? Y para nosotros no sirve, son tres puntos. Tres puntos que nos sirven a nosotras y sumando. Por ahí estamos lejitos de la tabla, pero sirven los tres puntos. Y la verdad que sí, nos esperamos un gol tempranero. Hablamos en el vestuario que teníamos que entrar concentrado. Bueno, nos dormimos, nos costó un gol. Pero por suerte reaccionó el equipo con buen juego, buen fútbol. Y sobre todas las cosas entraron las pelotas que en otros partidos por ahí pasaban cerca o tapaban al arquero. Pero contento con el equipo, contento con los muchachos. Y por el juego que dieron sobre todo. Bueno, y sobre todo cuando aparecen esos que saben manejar el balón, la cosa se simplifica, ¿no? Sin duda, Nene. Tener un jugador como el zurdo realmente te lo hace. Lo difícil te lo hace simple a veces y te soluciona muchos problemas. Bueno, se acercaron un poco. Hay seis o cinco a tres. Hay seis a tres estaban por momentos. Y bueno, entraste a decir, bueno, no nos podemos dormir. Sí, suele pasar. Muchos partidos no han pasado que en los últimos minutos nos dormimos. Y no costó un empate. Y nos contaron perder el partido por eso, por eso. Gracias. Hoy teníamos una diferencia considerada. Y bueno, se pudo controlar. ¿Por qué? ¡Suscríbete!